Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón Mariposa sangriento, brindan mil amores, sueños de amor Oye Chocander, ataca maestro Chabailar, chabozar, con los bunis amazónicos, siempre alegre Estoy enamorado, ya no siento nada sin tu corazón Mariposa sangriento, brindan mil amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Para que doce, la gente de Vio Bomba, con pato, con sabor Estoy enamorado, ya no siento nada Sin tu corazón, mariposa sangriento, brindan mil amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Es la cumbia es para bailar, para bailar, para gozar Es la cumbia es para bailar, para bailar, para gozar Es la cumbia es para bailar, para bailar, para gozar Es la cumbia es para gozar, para bailar, para gozar